Miren, me estoy diciendo, vergas, que si yo no puedo subirme Ey, güey, ahí hay un tronco, dices no, güey Tomías, yo, yo Aquí está esa perra tal Ese chango De ahí arriba, güey Mira, garza, te está dejando vergüenza, güey Ese día te subiste, pero no brincaste, güey ¿No te puedes bajar, güey? Andale, güey Ese es para todos los putos que no vinieron al río hoy Hola No, nada Bajo yo A través, no No, no bromees, bac Cuéntalia Ay, no bromees